Bien chicos, bienvenidos a una nueva oportunidad, bienvenidos a la asignatura de formación emprendedora. Como ya me conoce, mi nombre es Adriana Lara, su tutora y guía en este proceso de información. Habíamos estado hablando de esas cualidades y características que debe poseer un emprendedor, pero hoy quiero hablarles de que un emprendedor también debe enfocarse en esas ideas, en crear e innovar adicional a ello para emprender qué aspectos debo considerar y tener en cuenta. Rodearme de personas positivas, personas que me sumen, que le sumen a mi proyecto, por lo menos ya sea que no sea con parte financiera o con recursos económicos con dinero, pero personas que me sumen conocimiento, que me sumen información, que me sumen todo ese potencial para que yo pueda claramente emprender esa idea de negocio y llevarla a cabo. Es muy importante relacionarlos con estas personas que puedan aportarnos a nuestro proceso, nuestra idea de negocio y que se sumen a ella. Adicional a ello, yo tengo que tener claro los objetivos que tengo propuestos para emprender. No es simplemente tener una idea por querer generar negocio. ¿En qué debo enfocarme yo para que mi proyecto sea exitoso? En las necesidades actuales del mercado, en un mundo tan globalizado y en este mercado que cada día es más y más cambiante, competitivo, entre otras. Yo debo enfocarme y visualizar todas esas necesidades actuales del mercado. Y de ahí, a partir de allí, darles rienda suelta a mi creatividad, a innovar, a empezar a crear. No es necesario competir con empresas grandes que ya estén bien constituidas, sino sumarme a ellas. A partir de ellas, crear e innovar. Que yo pueda ofrecer otras cosas a las necesidades actuales del mercado, ¿sí? Y adicional a ello, yo tengo que identificar mis talentos. Tengo que identificar en qué soy bueno, ¿sí? Y potencializar este talento que tengo. Si soy bueno para la redacción, para la información, si soy bueno con el marketing, si soy bueno, etcétera, etcétera. Si soy bueno comercializando. Yo tengo que identificar ese talento que tengo y potencializarlo y claramente llevarlo a cabo en mi proyecto objetivo de trabajo para garantizar el éxito de la compañía, ¿sí? Habíamos estado hablando en una clase anterior de estas personas que le vendió agua a Coca-Cola. En la plataforma tiene encargado este link para que conozcamos acerca de esta persona chilena que le vendió agua a Coca-Cola. ¿Y qué sucedía con él? Cada vez que llegaba donde un inversionista y se reunía con un grupo de inversionistas para empezar a ejercer su negocio y él contaba que lo que quería era venderle agua a Coca-Cola claramente era negativo la respuesta. Le decían, ¿estás loco? ¿Sabes realmente? ¿Sabes lo que estás diciendo? Y es que claro, entonces ahí los invito y les dejo el link en la plataforma para que vean este video y entendamos un poco más acerca de todos estos conceptos que nos van a ayudar a emprender nuestra idea de negocio, ¿sí? Para emprender una idea de negocio yo no necesito tener dinero en el bolsillo, ¿sí? Yo puedo requerir de otras cosas como qué, como cuáles, que no sea dinero necesariamente. Yo puedo requerir de tiempo, de información, de conocimiento, ¿sí? Tal vez no estoy bien informado y no sé si esta idea va a funcionar o no. Entonces, ¿qué hago? Yo me cuestiono, me planteo ese cuestionamiento de si voy a cumplir los objetivos planteados o no. Bien, chicos, invitarlos básicamente era eso lo que quería comentarles en esta oportunidad a ustedes y que estén atentos a todo el contenido que se les cargue en la plataforma y a las actividades que tienen allí. Si tienen alguna duda, ya saben que tienen una pestaña de mensajes para que se puedan comunicar conmigo. Yo estoy atenta diariamente a responder sus mensajes y que estén muy atentos al contenido que se les carga allí y a resolver las actividades propuestas. Nos vemos en una próxima oportunidad, emprendedores.